Primero que todo, muchísimas gracias por estar acá, gracias Estancia, gracias Asociación LEDE, gracias Pueblo en General, hoy es el momento para proponer, hoy es el momento para escuchar las propuestas de la población sunilense. Quiero compartir con ustedes la importancia de elegir bien a nuestras autoridades, prueba de ello es que hoy estamos pagando las facturas por haber tomado una mala decisión y haber apoyado un partido que se llama Vamos, representado por un presidente que se llama Alejandro Yamatei, en plena pandemia nos metió a deuda por 20 mil millones de quetzales y vacunas que nunca vino. La importancia es la vida de la gente, pero esa gente no están pensando y hoy están en los pueblos, en las aldeas, dando hilos, cuando esos hilos son donaciones que recibió el gobierno, no lo repartió en su momento y hoy lo están dando y están diciendo que ellos son buenos, van a ser buenos por tres meses, pero cuatro años vamos a pagar otra vez la factura, por supuesto que no. De esa forma quiero empezar, ¿por qué quiero ser diputado? Es justamente lo que han manifestado nuestros candidatos de la planilla municipal, la injusticia política, ¿quién quiere seguir pagando? Yo sin sunil, pero somos testigos de que en plena pandemia querían meternos el gol y yo estuve yo, estuvieron todos ustedes, no van a poder con nosotros, porque yo quiero ser diputado para cambiar esa maldita ley, esa ley no debería existir en nuestro país, Guatemala no está para eso, Guatemala no tiene el sistema de otros países, Guatemala somos gente indígena, tenemos nuestras formas de vivir, nuestras formas de ver las cosas, por lo tanto ya no vamos a aceptar que vengan a imponernos leyes que nada que ver con nuestro país. Yo sé cómo se hace, los diputados son los que hacen las leyes y yo quiero soñar en grande, quiero que nuestro municipio de Sunil, a través de mi persona como representante, que se haga esa ley, porque tengo la capacidad para negociar con los demás diputados, con las demás bancadas. Conozco qué es lo que se hace en el Congreso, por eso quiero ser diputado. Primero es que vamos a hacer que se derrogue esa ley, está perjudicando, está generando conflicto, conflicto y prueba de ellos de que en el dos mil veinte querían que nosotros pagáramos. ¿Por qué? Porque supuestamente ya hay casas grandes, todas esas construcciones, el capital ha venido a los Estados Unidos. Pero ellos no entienden eso, porque lo que están buscando ahí es llenarse los bolsillos. No creen que los impuestos que pagamos se invierten en educación, en seguridad. No, ellos están llevándose los bolsillos, por eso ya tienen mansiones, por eso Alejandro y Amatey tienen su noviecito y viven en el extranjero. Nosotros somos gente y bien, nosotros somos cristianos, no aceptamos, no aceptamos esas cosas. Mucho menos en Zunil, por lo tanto, los que creemos en Dios, tenemos que hacer las cosas bien. Y hoy, en este partido político de nuestro municipio, estamos con un gran equipo. Todo lo que han manifestado, lo vamos a hacer, porque una de las funciones de un diputado es la intermediación, la gestión y eso es lo que vamos a hacer. El mega mercado que queremos hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Ningún presupuesto municipal alcanza, para eso existe la negociación y la gestión. Vamos a hacer parqueos, mercados. Yo voy a estar ahí para apoyarlos, no para destruirlos. Necesitamos representantes del pueblo que trabajen. Lo hemos demostrado defendiendo al pueblo, lo hemos demostrado en contra de las injusticias. Y si hubiese más injusticias, yo soy el primero en decir, aquí estoy para manifestar, porque no tengo miedo a nadie, conozco y puedo. Es mentira de que solo ellos pueden gobernar, de que solo ellos fueran a ser diputados. Eso se acabó. No, hoy estamos en una época, en un tiempo en donde ya somos una nueva generación y vamos a hacer las cosas bien. Otra cosa, por supuesto que mi plan de trabajo como diputado es amplio, pero son cuatro años. Por supuesto que tengo docenas de iniciativas de ley propiamente que beneficie al pueblo. Y uno de ellos es que hoy para mí es injusticia de que en el 2019 el abono vele a dos cincuenta o dos quetzales. Hoy vale cinco. ¿Saben por qué? Porque la deuda en que nos metió este gobierno, ahí se está pagando. Todas esas bolsitas que están dando y que pasan por ser buena gente, todos ustedes y yo lo estamos pagando a través del impuesto. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso es que estamos en un movimiento político que nos tachan de izquierda, pero progresista. Pero pensamos en la gente, la gente como ustedes. Los políticos tienen que trabajar no para uno mismo, sino para el pueblo. Porque la ley dice, el poder proviene del pueblo. Sin ustedes esto no existiría. La decisión no existe. Por lo tanto, que somos gente que vamos a trabajar con esfuerzo, con capacidad, sí lo vamos a hacer. Y lo que quiero proponer es una iniciativa de ley para que todos los aranceles que se paguen las aduanas, porque los fertilizantes y abonos no lo fabrica Guatemala, viene de otros países, pero se está pagando el veintisiete por ciento cada cosa que entra. Por lo tanto, necesitamos una iniciativa de ley que elimine ese supuesto todavía. Para que el abono vuelva a bajar a dos cincuenta, por supuesto, y eso lo va a hacer un sudilense, que soy yo que puede con el apoyo de ustedes. Pero antes de todo eso, necesitamos la confianza a la corporación municipal, necesitamos la confianza al voto de diputado. Y quiero también complementar mi discurso. ¿Por qué estoy en este movimiento político UNAPS? Porque es el partido que en el año dos mil quince denunció a Otto Pérez Molina por la corrupción que estaban haciendo. El único diputado que tuvo el valor de hacer se llama Milker Pop. Hoy está de presidente, de candidata a presidente. Por supuesto que es un hombre que trabaja, es un hombre que ha luchado. Por eso yo estoy aquí, porque yo no quisiera estar en donde se habla bonito, en donde dicen que ayudan al pueblo, pero después ya no existimos para ellos. Mucho menos que vengan a visitarnos. Dígame que si algún diputado ha venido, jamás. ¿Por qué? Porque solo buscan el voto. Es momento que los sudilenses toman decisiones. Aquí mandamos nosotros los del pueblo, nadie más. El poder está con nosotros, no está con nadie. Ninguna otra persona que venga, bien sea de ciudad o de pueblo, pero aquí conocemos las necesidades de nosotros. Por lo tanto, yo quiero trabajar para el bien de este pueblo. No tiene mit. Más tíos chivales o lejuchanimí. Realmente para mí es un momento de alegría, porque lejuchanimí en este momento, ya que Chomanchik, que caja un cambio. Por eso yo lejuchan, gracias a Diosito, que suya lejuchanimí. Pero para eso estamos aquí, porque la política no es una fiesta como lo que nos disfrazan a otras personas. Es una fiesta cívica. Y vamos a quemar cuete y ya está. No, en tres meses se hace bulla, pero cuatro años le van a sufrir. En plena pandemia le suenca, ¿no? No se puede. El sistema no está apto todavía para esas cosas. Por lo tanto, leí como candidato a diputado, lo que acabo de hacer es que hay un decreto de la ley. Porque es un decreto del Congreso de la República. Yo no soy más que la ley, ciertamente. Pero para eso, este es el momento. Ya que hay un proyecto como partido político y con cada representante, diputados del Congreso, no le van a decir que cualquier presidente que se haga en el Congreso. Pero si le quiera la confianza, obviamente tenemos que venir a consultar a su hacha, una vez al mes, que también le noticen que es esto, es esto. Informar al pueblo, porque en ningún momento le tiene limit, cuya canoc, porque el poder es del pueblo, no es de ningún político. Sigue siendo el pueblo durante todo el tiempo. Por lo tanto, lechino bachín, por favor, si van a confiar, tiene que proyecto, movimiento político, un act, primeramente, chiquis, le candidato a alcaldes y consejo municipal, y se los suplico, para mí, que soy gente de pueblo, y soy de familia, que está luchando, por supuesto que, por favor, si alguien cubri, porque no, no lo haga por mí, hágalo por su pueblo, hágalo por su municipio. Si le cojo un acto bien, no, ya se le dice, diputada aquí, ya voy, pero ya se le dice, a ver, también no, están equivocados. Aquí somos un equipo, aquí somos gente, que quieren trabajar en conjunto. Ya que rico, tengo compromiso, yo sé, consciente estoy, que lo que estoy expresando, no es nada fácil, tampoco es sencillo, pero tengo la confianza en Dios, que me va a iluminar, y lo vamos a hacer bien las cosas. Por supuesto, pero vamos a cimentar los fundamentos para que en otros cuatro años su nivel va a ser diferente. Le no compromiso, tengo ganas para hacer justicia política. Por supuesto, en la educación, en el centro de salud, y aquí, el mierda, el puesto de salud, porque es un puesto de salud. ¿Acaso no todos somos humanos, pues? No todos. La ley dice, todos los guatemaltecos tienen los mismos derechos y obligaciones y dignidad. ni siquiera fue un puesto de salud moral, y si hay, existe físicamente, pero en realidad, en los servicios, puede ser que es deficiente. Para eso, vamos a tener una municipalidad bien preparada con la gente que tenemos. me llamo José Antonio Zapin, soy candidato a diputado, quiero trabajar para cada uno de ustedes en grupo, principalmente para que hubiera el agricultor, porque ellos son los que forman el elemento de la economía de nuestro municipio, por lo tanto, la asociación le ve, por supuesto, que hay muchísimo trabajo que hacer con ellos, porque ellos solo están consumiendo la gasolina con un impuesto, pero jamás han sido beneficiados de un subsidio que existe legalmente. Pero yo sí quiero trabajar para eso, la cosa es no prometer nada antes para que después miren nuestro trabajo, para que después se alegren, porque nosotros sí somos trabajadores, somos de pueblo. ¿Quién es un movimiento político político? Si hay duda, o hay, este, en algún momento, o, es indeciso, pues estamos todavía en tiempo. pero en realidad, eso nos va a hacer daño o nos va a construir. Y les vamos a ver aquí, la cara, la gente, la gente, la gente, la gente, pero la gente, la gente, la gente, simple y sencillamente, les vamos a ver 40 años, la gente, Alejandro Yamatei, yo no estoy criticando mal a nadie, aquí estoy criticando los malos actos que ellos han hecho. Yo no soy de los que critican a las personas, pero los actos sí, porque no quiero ser cómplice de todas esas maldades que están haciendo. Por lo tanto, 40 años, ya debe su hijo. Y eso no es bueno, por lo tanto, Dios Chihue, nos seguiremos viendo, seguiremos trabajando, cualquiera duda, aquí estamos, aquí estamos como equipo, siempre nos apoyaremos, vamos a hacer bien las cosas, una de las promesas es hacer bien las cosas. La corrupción se tiene que acabar porque está haciendo daño a nuestro municipio y a nivel nacional también. Por lo tanto, tío Chihuele Chichpetik, muchísimas gracias a todos los que están acá presentes. Hoy en día, esta es la oportunidad para tomar la buena decisión. El Pueblo Unido jamás será vencido y SUNIL está unida en este proyecto, somos el equipo ganador, le guste a quien no le guste, porque vamos a ganar en la alcaldía y la diputación. Muchas gracias por el tiempo, por escucharme. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.